Le aventaron una chamarra a Edwin Cass en este último concierto que tuvieron, que por cierto fue lleno total. No como los de la chepa, ¿verdad? Porque pues la chepa metió 10 personas, pero ellos sí hicieron sold out. Pero le aventaron la chamarra, así como les avientan los calzones y los brasieres y todo eso a los cantantes. Y a veces les avientan hasta flores, pues a él le aventaron una chamarra, pero sí es original. Yo creo que el chavo se la quiso regalar, porque pues como que aventarle una cosa así, pues no. Yo creo que se la quiso regalar, pero claro, sabemos que Edwin puede comprar esa y mil más. No como el patas de molcajete, que se va a los callejones a comprar todo piratón. En Shane y en Temu también compra él, así como sus trajes de chabelo. Pero bueno, ya sabemos que a él le encanta hacerse chaquetas mentales. No se vaya a inventar en su próximo concierto de esos así de 10 personas, que alguien le aviente algo. Porque ya saben que como todo quiere imitar. Pero bueno, en este también. Ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga La Kikis, sincero y honesto.